Ah, claro, después me cambié el nombre. Bueno, hola, bien y vos? Bien, bien, todo bien, contanos cómo estás pasando la cuarentena. Y bien, bueno, con mucha tarea me mando del colegio, con los entrenamientos, no tengo forma de aburrirme, y bueno, y con los entrenamientos, y bueno, tratando de hacer cosas para no aburrirme, ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Vamos por Tommy. Hola, bien, con mucha tarea también. Y tratando de no aburrirme. Bueno, genial. Vamos por Agostina. Hola, ¿todo bien? Yo estoy haciendo tarea, entrenando mucho, e intentando también no aburrirme, y haciendo otras cosas. Muy bien. Tengo algunos mensajes acá para Atlas, que dice, saludos para todos. Atlas dice Juan González, Franco Arias, que dice, saludos banda. Y Ibi Neamatz, que dice, cuánta gente linda, eh. Este, bueno, ahí está la gente también conectada a la transmisión de Atlas de Córdoba, eh. Contanos, David, cuáles son los trabajos que están haciendo los chicos en estos momentos de cuarentena. Bien. Nosotros estamos ahora enfocándonos mucho en lo que es preparación general. También a raíz de esta cuarentena se ha generado mucho sedentarismo en los chicos, ¿viste? Antes estaban acostumbrados a ir al colegio, a caminar, a salir, a saltar, y ahora están muy encerrados en casa. Entonces, alejamos un poco lo que es el patinaje, sin dejarlo de lado, sino tenerlo ahí, bajarle un poco ahí, y trabajar otros aspectos físicos, movilidad de miembros superiores, como para que no se quede tan quieto el cuerpo y no trabajar tan solo cosas tan específicas del patinaje. Sin embargo, obviamente, estamos trabajando Office Key y, bueno, todo aquello ya también que tiene relación con el patinaje. Bien. ¿Y cómo lo ves a los trabajos activos? Hay que estar motivándolos todo el tiempo también, ¿verdad? Sí, sí. Esa es una de las situaciones que uno se encuentra a través de esto. Primera semana bien, segunda bien, tercera, cuarta, cuando empieza a ponerse un poco repetitivo es entonces cuando uno empieza a cambiar un poco los planes, a dejar del objetivo de mejorar el rendimiento físico, a tratar de llevarla por el lado psicológico, motivacional, ¿sí? Pero ahí le hemos encontrado la vuelta, hemos conseguido congeniar esos objetivos que los chicos han respuesto bien. Hay semanas que se ve que hay un chico que está decaído. Entonces, bueno, me escribe, yo, bueno, les pregunto a ellos que qué tipos de entrenamiento les están gustando más, que si les gusta esto más, que si les gusta aquello más. Y entre todos, bueno, buscamos saber así como que se haga algo desde la lógica del entrenamiento, pero también desde el ser humano, ¿viste? Que no sea parte de esa parte del deportista, de que también sienta, piensa. Así que por ese lado. Sí, aparte, en estos momentos de cuarentena, ¿cuánto hay que estar por encima de ellos, ¿no? Principalmente ayudándolos y tratando de trabajar para que no se caigan y no dejen el patinaje, ¿no? Sí, exactamente. Hay a veces que tocarle su espacio, porque es comprensible también que en algún momento estén cansados, no hay que presionar, pero tampoco dejarlo ir, ¿sí? Y bueno, hablando así, digamos, justo recién ahí le decía yo a Joel que como me viene dejando aquí, bueno, esas son las pequeñas motivaciones que uno hace de que dale, seguí un poco, bueno, quiere descansar, descanse. A veces se quejan de dolores, ¿sí? Así que bueno, con eso se trabaja. Bien, acá tengo más mensajes. Analia Giovanoli, que dice, grande Atlas, hermosas personas, grandes patinadores, dice. Sheina Agudelo, que dice, saludos, Atlas, alto team, dice, Coco Freves, vamos Atlas, ya volveremos a estar juntos en la pista, fuerza, saludos a todos. Bien, Analia Esperanza, que dice, besos, Agustina, de tu tía Ana. Y había otro, saludos para Agus, Cristian Salomón, que dice, saludos para Agus. Bien, están todos ahí la gente de Córdoba ahí en la transmisión de Atlas. Presente. Exactamente. Silvia Tejerina dice, ¿quién es esta gente? Atlas, Atlas, algo así, ¿no? Sí, por suerte contamos con el apoyo de muchos padres y muchas personas acá. Al ser una comunidad chica en Patín Carrera Córdoba, entonces somos muy unidos entre dos. Bueno, muy bien, eso es muy importante también, estar bien unidos entre los padres, entre todos los que hacen el club de Atlas, ¿no? Ahora le voy a preguntar a los chicos, ¿qué más hacen en sus casas, aparte de los ejercicios que les da el profe? Y voy a empezar por Agustina. Yo los días que se puede salir, salgo a andar en bici, me voy bastante lejos, y bueno, eso, y salgo con mi familia. Bueno, muy bien, vamos con Tommy. Juego con mi hermana, después también los sábados salgo a pasar a mi perro, y eso. Bueno, muy bien. ¿Este es Joel? El otro día salí de nuevo, cuando tuve el tiempo, salí a patinar cuando nos dejaron. Suelo ayudar en mi casa, hago cosas con mi papá, y juego después un rato. Bueno, muy bien. Vamos a Sol. Bueno, yo también los sábados, y bueno, cuando puedo, suelo salir a caminar con mi familia. También, bueno, varias veces salgo, juego con mi hermana, jugamos a las atrapaditas, todas esas cosas que son cosas de correr y todo. También salimos al patio algunas veces, y bueno, y eso. Bueno, muy bien. ¿Vamos por Valen? Yo juego con el perro y mis hermanos, también hago tareas, veo Netflix, hablo con mis amigas. Bueno, muy bien. Vamos a Mori y a Chazay. Bueno, cuando terminamos los entrenamientos con David, algunas veces nos ponemos a hacer bici, competencia, ver quién hace más kilómetros. Nos ponemos a ver una serie en familia, jugamos con nuestros hermanos, y hacemos más cosas del colegio. Perfecto. Vamos con Caro. Hago tareas, veo películas, salgo a jugar. Muy bien. Perfecto. Bueno, Mariela López, que dice saludos para Tomás, de la abuela Mariela, dice. Marina Esperanza, que dice besos para Agostina, de mamá y papá. Genia Balu, dice Valen Besone, Gisela Milla, Sil. Ahí están los mensajes para la gente de Atlas de Córdoba. ¿Crees que va a haber este patinaje este año, David, en la Argentina? La verdad es que el panorama se ve complicado. Creería que sí, creería que se va a poder hacer alguna carrera, alguna liga. Capaz que hasta dos, si nos organizamos bien. El Mundial se dice que es en septiembre, me parece. No sé si se llega a correr, no sé si se pueda lograr. Pero algo de patinaje seguro, a ver, algún encuentro nacional, seguro, ¿sí? Sí. Y bueno, va a ser una situación bastante especial porque todos los deportistas están y estamos. Porque los chicos también entrenando desde donde puede, desde lo que hace. Acá los chicos a veces hemos tenido que mezclar entre el slide, entre la bicicleta, el rodillo. Bueno, ahora vamos a empezar a salir a correr, que ya permitieron, lo habilitaron acá, salidas de ciclismo y de rama. Así que bueno, vamos a ver cómo se van a dar este tipo de competencias, cómo van a ser los resultados, las pruebas, los clubes, cómo van a llegar. Yo creo que sí se va a poder y espero que salga lo mejor que pueda. Bien, Marina Esperanza, que dice besos para Agustina, de parte de Francisco, su hermano. María Laura Márquez, que dice grande, Agus, besos de Ivo y de Kiki. Bien, ahí están los mensajes también para los chicos, ahí acompañándolos en esta transmisión. Bueno, me alegro mucho que hayan tenido esta comunicación con nosotros y queremos desearles en nombre de Maratones Argentinas lo mejor para lo que queda de este 2020 y el comienzo del 2021, porque lo sabemos todavía si va a haber partinaje. Así que quiero que los chicos dejen un saludito a quien quieran, a sus familias, a sus amigas, a sus compañeros. Así que voy a empezar primero por Caro. A mis amigos y a mis familiares. Bueno, muy bien. Vamos con Chaza y More ahí. A todos los familiares y amigos míos. Y un saludo a todas las personas que están viendo este video. Bueno, muy bien. ¿Para Valen? Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a todos los que nos apoyan a pesar de la cuarentena. Muy bien. ¿Joel? Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a toda la gente también del patinaje que también está afectada y no puede hacer nada. Bueno, muy bien. ¿Para Tommy? Le quiero mandar un saludo a mis amigos del cole, a mis abuelos y a mi familia. Bueno, muy bien. ¿Sol? Yo le quiero mandar un saludo a mis familiares, amigos, a todas las personas que estén viendo el video. Y bueno, y a eso. Bueno, muy bien. Ah, y también quería agradecer a todos ustedes por apoyarnos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos por Agustina. Agustina, mando saludos a mis amigos, amigas, a mis familiares que me vienen apoyando todo este tiempo. Y a eso y a las personas que nos están viendo. Muy bien. Romina Bonaduce que dice, saludos para la gente de Atlas. Andrés Pérez dice, un saludo para todos los chicos de Atlas. Marina Esperanza que dice, Atlas es un gran equipo donde se comparten cosas no solo a nivel deportivo, sino a nivel emocional. Silvina Pinto que dice, saludos a todos, besos a Sol. Andrés Pérez dice, grande, chanza. Bien. Gente de Atlas de Córdoba, muchísimas gracias por este tiempo que han tenido para Maratones Argentinas. Y bueno, lo mejor para ustedes, ¿eh? Buenísimo, Rulo. Muchas gracias a vos por hacernos parte de esta transmisión, de invitarnos, tenernos en cuenta y seguir apoyando el deporte desde donde se puede. ¿Sí? Que en este caso eran los medios de comunicación, así ayuda al crecimiento y a la expansión del mismo. Así que un abrazo enorme y saludos a todos los que están viendo el video. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un final de día, esta hermosa tarde que hace aquí en la ciudad de Rosario. Grande, chanza. Dice Andrea Pérez, no sé si lo hay por ahí. Coco Frede que dice, gracias, Rulo. Esto sirve para que los chicos no aflojen siempre haciendo fuerza por este deporte. Silvina Tejerina dice, hermoso. Equipo, Rulo, te esperamos en algún día. Dice por Córdoba y compartir algún asado y algo por el estilo, saludos. Sí, seguramente. Seguramente siempre andamos por todas las ciudades, así que comeremos un asado en Córdoba, ya estamos invitados. Te merecen. Gracias chicos, cuídense a quedarse en casa todavía y nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau. Chau, Rulo, que se bien. Gracias, igual. Chau, chicos, chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau.